Bienvenidos a la sesión 5, un camino hacia la integración de valores y principios morales en la toma de decisiones. Día a día tenemos que tomar decisiones y estas a veces no suelen ser tan fáciles. ¿Cómo podemos entonces unir pues los principios morales y aplicarlos en la toma de las decisiones? Vamos primeramente a detallar que la supremacía del hombre sobre lo material está provocando actualmente una crisis de credibilidad y confianza en las que estamos todos atrapados. La desconfianza se ha dado de tal forma que no permite que se pueda desarrollar la organización en sí. Trabajamos con seres humanos y es importante entonces desarrollar la confianza con las personas que trabajamos interna o externamente dentro de la organización. La mejor forma de ayudar a los profesionales entonces a ser éticos es ofrecerles la posibilidad de fortalecer su código personal de conducta. ¿Cuál es tu código personal de conducta? ¿Cómo es que practicas y desarrollas los valores? ¿Cómo aplicas? ¿Cómo desarrollas los hábitos? ¿Cómo es que tu actitud demuestra realmente cuáles son tus códigos personales de conducta? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo va a influenciar esto en la toma de decisiones? La sociedad moderna pues enfrenta grandes cambios y uno de ellos es la deshumanización que ha acompañado al avance tecnológico. Es por eso que muchas empresas, muchas personas que provienen, que están integradas dentro de las organizaciones, quieren recuperar de alguna forma los valores éticos para poder ser más confiables y tener pues así una mejor convivencia. Nosotros a diario observamos que no podemos confiar tampoco ya en las empresas, en los productos, en las personas, en los sistemas. Es un poco complicado ya este tema diariamente, pero representa mucho en la convivencia dentro de la vida organizacional. Y bien sería pues reflexionar en algunas frases. Nuestra universidad es una universidad con valores que tratamos de influenciar en nuestros alumnos que se puedan desarrollar de mejor manera y puedan aplicar estos valores también en su vida diaria y más aún pues en su vida profesional. Nosotros tenemos una escritora llamada Elena G. de White, quien tiene este párrafo para compartir con nosotros. No puede ser, dice perfecto o complejo, ningún proyecto de negocios o plan de vida que abarque únicamente los breves años de tu vida actual y no haga provisión para el futuro eterno. Enseñele pues a los jóvenes a considerar la eternidad al hacer sus cálculos. Todos los actos que nosotros vamos desarrollando desde que nacemos, todas las actividades, todas las acciones tienen un resultado. No podemos pensar solamente en lo que hacemos ahora, de cómo vivir solamente el presente, ya que esto traerá consecuencias hacia un futuro. También podemos considerar que enseña y después dice a escoger los principios y buscar las cosas durables, a acumular para sí aquel tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni bolilla destruye. Todos los que hacen esto se están preparando de la mejor manera posible para la vida en este mundo. Debemos de generar confianza. Para ello, la práctica de los valores en cada acto que hagamos va a representar mucho. Preparemos pues un camino hacia donde todos queremos llegar. Y también podamos demostrar cada día transparencia.